¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los Libra, que necesiten reforzar o trabajar en él? Bueno, Libra, este es el pensamiento de poder que os ha salido. Abro puertas nuevas a la vida. Me regocijo en lo que tengo y sé que constantemente se abren ante mí experiencias nuevas. Acojo todo lo nuevo con los brazos abiertos. Confío en que la vida es maravillosa. Bueno, es una manera también de deciros, nunca mejor dicho con lo de las llaves que hemos puesto hoy, que se abren puertas a la vida en estos momentos para vosotros y vosotras. También es un pensamiento con el que necesitáis sobre todo trabajar si lo necesitáis. Donde os regocijáis en lo que tenéis y constantemente se abren ante vosotros experiencias nuevas. Acogéis todo lo bueno que haya de llegar a vuestras vidas con los brazos abiertos y confiáis en que la vida es maravillosa. Gracias por este pensamiento de poder. ¡Gracias! ¡Gracias!